¿Este? Hola. Hola. ¿Quieren que les ayude en algo? Estamos buscando un traje para nuestro papá. ¿Qué talla es su papá? Muy alto. Sí, se parece a Terminator. Bueno, voy por un traje para Terminator. ¿Cómo ven este? No, más grande. Este es el más grande que encontré. Ay, perfecto. Ser un grande para tus hijos es parte de la vida. ¿Dónde andaban, chavos? ¿Dónde andaban? ¿Dónde andaba tu papá? ¿Yo? ¿Ya ves que era grande? Muy grande. Liverpool es parte de tu vida.